El domingo fue un superávit de 7.931 euros a favor del Ayuntamiento, al placer negar. En el 2012 ya tenemos una licitación a favor de sumar gasa de casi 7.000 euros. Estamos viendo que, claro, los consumos municipales se están disparando. En un pleno anterior, os comenté, hace varios plenos, de que hay personas que cogían el agua dentro de las instalaciones municipales, con su obra, donde este dijiste que iba a poner la vida en aquello. Entonces lo que te diría, porque se están viendo y se siguen haciendo esas cosas, es más verdad, que cualquier empresa que haga un trabajo por su empresa, por su contrato, que ponga su contrato de agua, pero no puede estar funcionando, pulvia, agua pública, para no estar a la que cerrarlo en todas las ciudades. No, 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 un momento, eh. Un cuestión de esa empresa, como usted dice, esa empresa es que también es igual el servicio que se le contrata, porque nosotros hay veces que contratamos a la empresa, que es, bueno, un Fernando Montalés Ferrer, ¿vale?, y lo que se le paga es la bolsa marinaria, en algunas ocasiones. Y entonces, el cemento es propio, la arena es propia y el agua es propia, y lo único que le pagamos es la obra de máquina o el servicio que nos da por prestarle su servicio. Yo te estoy hablando de la obra que sea propia del ayuntamiento, no te estoy diciendo. Obra que se adjudique a empresas, que ponga su contrato de agua, que la coge del agua. Yo no te estoy hablando de la que, si una empresa está trabajando en el ayuntamiento, es diferente. Yo te estoy hablando. Yo, si eso está pasando, yo cojo y hablo con Somahasa y de momento me ponen aquí. No, eso es de dos empresas, bueno, de dos, perdón, ya de una. Era el de dos empresas de aquí de Baño, que la pusieron ahí provisionalmente, se le requirió que la quitaran, ya hay una que la ha quitado y el otro tiene que estar a quitarla, porque se le ha dicho que tiene que dejar aquella ley. Entonces, pero yo que, vamos, en breve, lo dejaré ahí. Es que sí, los ciudadanos de este pueblo, cuando lo hacen cualquier algo, porque se los cobran la ocupación de vía pública, esos señores que están ocupando de vía pública, entonces se los cobran. No, eso está establecido de esa manera. Sí, pero ¿cómo va a ser estimulado? No, bueno, es por lo que está haciendo. Por una necesidad, se le dejó que lo pusieran ahí, se le ha dicho que lo quiten ya, porque se cree que ya es bastante el uso que han tenido por ese servicio, y se le ha dicho que se le quiten. Uno ha cumplido y lo ha quitado, y el otro, si no cumple, pues habrá que decirle, pues mira, tantos metros, tantos días, tantos días. Claro que los ciudadanos, si están en la Macedonia, se les pasan las tasas de comunicación de vía pública. ¿En qué partida nos ha tocado nosotros sobre el plan de choque para la limpio en el tema de mejoras forestales? El plan de choque, en lo de la Comunidad, nos toca limpieza en la derecha municipal de Santo Cristo, limpieza ahí entre sacas pinos y un tratamiento para no sé qué tipo de rueda era, y también en el centenillo. ¿Cuántos jornales? No lo sé en los jornales, en el ángel, creo que el dinero eran ochenta y tantos mil euros. No hay ninguna burra de dinero, al poco, pero bueno, algo más. Y la última noticia que tenemos, porque se hicieron hasta la entrevista aquí hace, creo que fueron, ya casi tres meses. Me parece que se hicieron la entrevista aquí para contratar a la gente para empezar a trabajar, pero han decidido en medio ambiente que los trabajos se realicen a primeros de año del próximo. Si van a hacer a finales de este y han decidido que no me peguen. Pero bueno, ¿cómo se ha contratado esa gente? ¿Quién es esa gente? ¿Si es un vecino de barrio o todo eso? Esa gente no soy yo amigo de contacto todavía, porque a mí no me han dicho yo que me contrataba esto. Yo le digo el proceso que ha habido, ¿vale? Porque eso lo ha hecho la Agencia Andaluzas de Medio Ambiente, que eso es una cosa que no es propia nuestra. Nosotros lo que pedimos o solicitamos es recursos para el pueblo y limpieza en la adhesa municipal y entrar dentro del plan de choque y nos meten, ¿vale? Ya está. Ahora, ¿cómo se realiza ese proceso? Y se lo digo también porque yo he puesto varias quejas y la última queja que puse me parece que fue, si no me equivoco, el jueves pasado, la puse en JEP al Delegado de Medio Ambiente de la Junta de la Nación. Diciéndole que me había parecido muy mal el desarrollo y el proceso que se había tenido para la contradicción del personal que iba a trabajar en baños de la encina, sin saber quién va a ser todavía, pero con una cosa muy sencilla, porque aquí se hicieron las entrevistas y aquí creo que se entrevistaron con las 60 o 70 personas y no había como ganar más que a traer de baños. Entonces yo ya entiendo que si van a trabajar luego al final 20, 30 o 40 personas, aunque trabajen todos los de baños, van a ser a más que a traer. ¿Cómo se ha hecho el proceso? De una manera muy sencilla. Han cogido a los parados de larga duración, no de baños, sino, creo que dicen la ITEN, de la zona de baños y comarcas y pueblos que van alrededor o limítrofes con la comarca. Entonces, con respecto a todos esos pueblos, han cogido a las personas que llevaban 18 meses sin trabajo y que tenían en el SAE la especialidad o la demanda de trabajo agrícola y forestal. Yo he puesto mi queja en el sentido de decir, teniendo en mi pueblo los parados que hay y sabiendo en mi pueblo la gente trabajar en los trabajos que vais a realizar, que es corta pleno, limpiada de esas, de abrazador y todo eso, me parece que no es correcto el formato que voy a elegir. Yo sé que, como yo, se han quejado a Calder, de Imáginas, los de la Sierra de Cazorla, y nos hemos quejado un montón. Entonces, no hemos visto correcto ese proceso, porque entre este proceso, a mí me cuentan, os me han contado, que hace un mes o por ahí, en Santa Elena también hubo entrevistas, y había gente de baño. Entonces, yo veo, de risa, porque así de claro, que venga aquí gente de Santa Elena a trabajar y que luego alguno de baño vaya a Santa Elena, cuando cada uno se puede que está en su municipio. Y luego también, por la alarma social que se creó aquel día cuando se hicieron aquí la entrevista, y que había un montón de gente de fuera y en el trabajo para hacer una reunión. Y por lo que me dicen, la semana pasada, cuando volvimos a poner la queja a la delidad del medio ambiente, nos han dicho que ya lo han corregido. Lo que no sé, y me deben de aclarar, es si los trabajos van a ser el año que viene, si van a entrar los trabajadores dentro de esa corrección, o nos vamos a tener que tragar el primer envite por lo que ya hayan hecho. Yo te voy a contar porque lo vi la otra noche, y salí hablando de la delidad y una escala, concretamente de Santisterna del Pueblo, 500.000 euros y 1.400 corrales, más o menos. Y hablar de Ciudadanos de Santisterna. De eso no puedo decir nada más siempre. Estaba en el paro y conocimiento de la delidad del Pueblo. Estaba en la parte, lo más reciente posible, documento, consejo, secretario, técnicamente, que puede ser, y que en todos los grupos, por lo menos en el Partido Popular, no nos dieron acuerdos plenarios. Pero que creo, quiero que quede muy bien entendido lo que yo he explicado, en el sentido de que el método que se ha utilizado de exigirle unas especialidades a la gente, sin tener en cuenta el nivel de perro que hay en el municipio, es una de las bases según salió antes de noche hablando la alcaldía y la delegada se está pidiendo y de eso no quedan 1.400 jornales con los ciudadanos todo lo que te pido es que si tenemos que hacer una monta con gente y la gente por el lado por lo menos por parte del Partido Popular que no haya ningún problema porque no puede ser que en un pueblo que tenga tanto paro y sea un jornal que tenga vida por el lado y además en un monte público nuestro un monte público nuestro tiene árboles que son propiedades de la Junta de la Junta de la Junta que no son nuestros que se encuentran el terreno y por supuesto que se hace se manda y yo vuelvo a trabajar con Irene Sabalete que ya lo vamos a ver para que se tenga conocimiento de conceptos de este equipo de hoy de esta información de la Junta 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 de me contestaría, según había hablado, otro día con Sevilla. Y después, otro día, me contestaría. Ni me ha contestado. No le he contestado yo personalmente porque yo le di orden a la restauración municipal de que se pusiese a contacto con usted y le explicara el texto, ¿vale? Ya que era el indicado y el que había estado metido en todo el proceso de tramitación o de... o, bueno, con Sevilla, con inglesa. Si no lo ha llamado, mañana hablaré yo con él por si no se lo... Un animal comunicacional y que, segundo, me he informado de que esta gente ha sido igual. Dos meses sin luz, con una célula de vista al final, como que tiene todos los servicios que no tienen. Sigue igual, pero no está como antes estaba, ¿vale? Yo le explico, no, sí, vale, pero no es lo mismo que había hace dos meses. ¿En qué sentido? Yo no le puedo prometer cuándo, basta eso, sea mañana o dentro de un día, porque, entre otras cosas, yo no soy el trabajador de Endesa que tiene que dar la autorización. Yo puedo comprometerme a estar allí por la mañana y por la tarde y hablar con uno o con cien, hasta conseguirlo. Pero yo no puedo decir cuándo va a estar hecho porque no son competencias mías. Luego, ahí lo que se hizo aconsejado por un técnico de Endesa, ¿vale? Que es lo que no le puedo explicar en el último pleno porque no tenía datos suficientes. Luego lo recabé y ahora se lo puedo explicar. ¿Que puede ser que nos equivocáramos? Sí, ¿vale? Pero ahí, atendiendo a un consejo, que mal hecho, a lo mejor por no tenerlo por escrito, ¿vale? Que también eso es verdad. El consejo del técnico fue, es una tontería o es absurdo que hagáis esto por falsa cuando podáis meterlo en un proyecto único y todo sale, ¿vale? Motivado por esa conversación que tiene un técnico nuestro con el técnico de Endesa, se decirle así, se decirle, hacerlo así porque se entiende que va a ser mejor para el conjunto de aquella zona. Luego, nos encontramos con lo que usted me pone en el último pleno, lo hablo, lo comentamos, llamamos también a la persona que trabaja con nosotros en lo que son los servicios eléctricos, hablamos con Endesa y nos expone que puede ser problemático porque ya donde dijeron una cosa ya no decía lo mismo y que puede que se dilatara un poquito en el tiempo. Entonces, al final lo que hicimos fue lo siguiente, separar la parte de la vivienda del proyecto único que se había presentado porque iba a ser más rápido y más viable conseguirlo en pocas fechas y seguir trabajando y pedirle cartas de condicionales con respecto a las demás fases y la otra seguir acometiéndolas por poco. En el proceso estamos en el que nos tienen que autorizar ya la terminación y el enganche de lo que haga luz, se le han mandado los proyectos como no han pedido, se le ha acondicionado aquello como no han pedido, se le han presentado todo como no han pedido y ahora lo que estamos esperando es que nos digan ya está hecho. Sí, pero tú da una cédula de habitabilidad firmada por ti y teniendo un conocimiento de que esos servicios no obtienen de electrificación a una persona. Si tú sabes que esa zona no está electrificada, bueno, lo sabe de sobra, no da la cédula de habitabilidad. Eso me lo puso usted en el último pleno. Díselo, pues, ¿no? Y vale, y si me quedé seguido diciendo, pues, digamos. No, o sea, está hablando de que las luces del proyecto lo robó, pero que eso es una frase, se dan un documento público diciéndole a un vecino, ¿está usted? Usted tiene todos los servicios, tiene luego agua y al que te haya hecho. Yo creo que en el último pleno asumí mi culpa. La vuelvo a asumir. Y le puedo promete al comercial de la película y prometo que una vez que está arreglado el problema, yo se iré recordando que a los dos meses, para que sepan los ciudadanos que me equivoquen. Yo no lo estoy recordando nada. Yo lo que le he dicho es que antes me dijiste que no está. Está diciendo que no estaba como estaba, pero está como estaba. Porque dijo una cédula de habitabilidad que eran unas viviendas que no tienen. Diciendo que tienen unos servicios que no tienen. Es una falsedad, un documento. Y ya, claro, ¿eh? Te voy a hacer un cuento. Bueno, te he hecho varios. Varios veces. Así que sabes que, como el señor TV Canal, comenté hace ya un año el tema de la subconvalación de baños por las huertas, que estaba en un hiperpiste de que estaba subazada a la carretera, que se tenía el caso de comunicar a la diputación. Sigue igual. No hay que decir nadie, ¿eh? Viendo la regla. Y te voy a hacer otro ruido. En el camino en medio, tenemos ya casi los ciertos metros, que han hecho, en el sentido único en la escena, mano derecha, un mundo de contención lleno. El camino estaba totalmente lleno. Una vez salí salí a la oliva. Y ya están casi los ciertos metros con un muro. ¿Qué nos va a pasar? Cuando llegue a este año, no hemos salido mucho. Mira. Yo no te estoy diciendo que tú. Te estoy poniendo conocimiento para que coja el técnico. Pero yo quiero poner en su conocimiento cómo se hace esto. Oye, yo hablando con la empresa que lo ha hecho, y con la delegación de agricultura, que es la encargada de haber hecho o de haber realizado los proyectos en los caminos. Ellos no nos han entregado ahora. Todavía no. No, pero, ¿por qué es lo que te diga? No, ¿verdad? No, pero es lo que te diga. El tipo de problema que surja en la obra o desperfecto... Perdona que te diga, si es que no te estás enterando, que el propietario de la finca no ha hecho un muro, la obra es tuya, el propietario de la finca no ha hecho un muro desde la carretera, el que tendrá que decirle que es el propietario del camino es el ayuntamiento de usted, seguro no lo puede hacer ahí. Bueno, eso entrará dentro de cuando revisemos la obra, si vamos la semana que viene o vamos a la otra, si esté certificada y damos todo lo que nos ha hecho en cuanto al uso normal que deba de tener el camino, habrá que requerirle a cualquier propietario que haya hecho algo fuera de norma, usted quite esto. Igual que está previsto que cuando estroqueen el camino por un mal uso, pues habrá que decirle al propietario que usted lo ha provocado, usted lo limpia. Pero eso es un muro que están haciendo, y si dejamos hacer el muro, pues cuando llegue harán todo el muro. No, vamos, si lo estamos haciendo y al día de hoy no nos hemos enterado aquí, pues mañana mismo va a la municipal y lo ve. Si, ya que el muro ha hecho con tierra, ya lo que va a pasar, cuando yo he hecho el camino, el constructo que está hecho en el camino, yo he hecho el camino. Bueno, si en el camino están haciendo cosas a los vecinos, para que no se le vaya el agua a los libros, que te voy a decir algo a usted que es porque está en el camino. Pero, ah, y quería decir en relación, yo creo que usted no, vamos, que se equivoque, no es que no se equivoque, sino que sí se equivoca. ¿En qué sentido? Dice, parece que no te decimos nada, si no están diciendo cosas, y yo creo que atendemos a lo que ustedes nos piden. Con respecto a lo de la carretera de circunvalación que va por ahí con la huerta, que si tenemos que volver a insistir a la diputación, que vamos a volver a insistirle. Ese tramo de carretera, ya que es de diputación, que conseguimos al final, que se hiciera el cargo de él, pues habrá que decirle otra vez, oye, que venga ahí, que venga ahí, que venga ahí, que venga ahí, hasta que lo reglen. Pero que usted nos pide cosas, lo que no podemos tener es la premura en el tiempo, que a lo mejor usted quiere, ¿no? Porque los recursos a lo mejor no son los suficientes, o consideramos que en ese momento no podemos. Pero que poco a poco, si vamos haciendo cosas que usted nos pide, que no es decir, no lo sabemos porque usted no lo pida, que se van haciendo cuando lo vamos pudiendo. Por ejemplo, yo os lo he dicho, que a una pena, como está dando el retengo a la comida, que el pozo está lleno de zarza, que no se ve, que eso la limpieza es dos... Se mandó personal para limpiarlo, se mandó, a raíz del último pleno que usted nos comentó aquello, se mandó a ese pozo, se mandó a entorno, a entorno, a todos los pozos, a todos los sitios, o sea, que se le hace caso. Lo que usted sabe, pasa que a lo que usted quiere que hagamos más casos de lo que pide, pero a veces podemos correr más y a veces podemos correr menos. Pero que tenga la tranquilidad de que se atiende a lo que usted dice, porque consideramos que cualquier aportación es buena para el pueblo. No hay más preguntas. ¿Me dijeron bien? Bueno, lo primero que quería preguntarte, lo ha comentado ya, Miguel Ángel, era dos. Lo referente a los vecinos, con el tema que se le ha dado de la licencia de ocupación, no tiene nada luz, pero bueno, ya lo has contestado. La puerta principal de la piscina, bueno, al lado, está la calle muy deteriorada, algo que sale de vez en cuando, otras de no, ¿eso se piensa arreglar o...? Sí, sí, se piensa arreglar. Lo que pasa es que le explico varias cosas, pues lo de que esto es y muchas veces, pues a la urgencia más frontera, ¿no? Y lo digo también en relación a, claro, le quiero comentar una cosa a Miguel Ángel también, para que lo tenga en cuenta. Eso sabemos que está mal, pero en el fondo, consideramos que ahora mismo está mal estéticamente. Puede que también haya todavía alguna parte de agua que salga por allí, que podremos saber dónde es, porque hemos intervenido varias veces también en lo que era el escape de la boquería, encontramos unas de boquería rota, si es una pequeña arqueta, o mejor que hace la mejor o de otra manera, para que recoja el agua. Pero, aunque estéticamente no esté bien, nos estamos encontrando ahora mismo con las necesidades de acudir a otros sitios o urgencias. Entonces, se va dejando de lado, se va dejando de lado, pero porque hay otra cosa que puede tomar. Y le explico, por ejemplo, en petición al Partido Popular, como ha pasado en otra cosa, en el año pasado, por ejemplo, que se nos dijo que le dijéramos cuando hubiera planes provinciales, que teníamos en cuenta que vosotros pudíais también ayudar y colaborar a la hora de dar unidad por una hora, os requerimos que nos diéreis cualquier tipo de idea que tuvierais. Y sí es verdad que no vamos a hacer los casos en el sentido del plan provincial, pero en lo que es el Mercado del Fresno, también en la zona del Ejeito y todo eso, sí hemos pensado que lo vamos a meter el año que viene dentro de lo que es el PER. ¿Y por qué? Porque no hemos encontrado, de sobretodo esta semana, con un problema en la calle Cantana. En la calle Cantana nos encontramos con un problema de varios vecinos que tenían filtraciones, de agua de saneamiento y de agua potable, porque se hace analítica por lo visto a lo largo del tiempo y el agua es de muchas formas, cuando llueve, cuando no llueve, hay filtraciones y entonces decidimos intentar atacar ese problema. Hicimos un corte en la calle porque por lo visto había una arqueta que estaba olvidada y que no estaba bien hecha en mitad de la calle y cuando abrimos la calle nos encontramos con aquello realmente y con cuatro tuberías de saneamiento y tres de agua, la cosa que nos sorprendió y allí había un lío de relé. Entonces lo que hicimos fue el siguiente, coger una general, hacer la nueva, anular la otra o embocarla en esa. Pero en eso nos encontramos que sigue manando agua. Ayer llamé a una máquina, cogí a Marbañé y nos metimos de urgencia, abrió otra zanja en la misma calle y encontramos una tubería rota, otra tubería rota. Bueno, se empalma y decido, allí sobre la obra, decir que se ponga un trago nuevo para ya que se quite la duralita y se ponga la moderna. Vale, y haciendo hoy la zanja nos hemos encontrado que la calle cantera está buena. Hay un sacomón increíble. Entonces, ¿dónde va el provincial o dónde va lo más urgente que pillamos? Tiene que ir a la calle cantera. ¿Por qué? Porque ya no es que queramos arreglar una cosa que está fea, es que es una cosa de pura necesidad. Entonces, al final, muchas veces los planes o las obras no las vamos a elegir como queramos. Nos vamos a ir donde es necesario porque vemos que es una problemática muy grande. Entonces, por eso va por lo que, por ejemplo, estamos de lado de lado de otro porque vemos que los recursos tienen que ir a lo que nos va pidiendo el vecino. Bueno, bueno. En la campinuela, todos hemos visto que continúa las actividades. ¿Ha presentado los papeles que se les pidió el ayuntamiento? ¿Tienen permiso para continuar con las actividades? El ayuntamiento lo que hizo en su momento y a lo largo del año lo ha hecho varias veces con escritos, con presencia policial, con presencia de técnicos municipales y con llamadas telefónicas. Se le ha requerido un montón de veces a los promotores de aquella empresa que actualicen y que presionicen los documentos que deben de presentar si de verdad quieren tener una actividad. También es verdad que el año pasado, por esta fecha, creo que fue, tendría que negar la fecha exactamente, se le autorizó aquella actividad por parte de Medio Ambiente. Y ahora Medio Ambiente es la que también hace una semana nos manda a nosotros una notificación que le mandó también a su vez a los otros diciéndoles que aquello no se lo van a autorizar y que le van a pedir una serie de condiciones y los van a sancionar. Entonces, hay una administración con una competencia superior a la nuestra que es la que se está encargando de toda esa tramitación de papelero, de tramitación o de requisitos o peticiones que le tenga que hacer. No obstante, el ayuntamiento está pendiente, ha hablado otra vez con ellos y si tenemos que paralizar en algún momento porque Medio Ambiente nos diga que ellos consideran que somos nosotros los que debemos de actuar, pues vamos a morir, vamos todas de golpe, vamos, pero Medio Ambiente ahora mismo es la que tiene la competencia. Y es que ayer, a última hora de la mañana, se presentaron aquí, presentaron documentación, documentación que yo todavía no he podido revisar porque hoy hemos estado con el día de selección de personal de guardería y la presentaron a la última hora de ayer y la presentaron a la última hora de ayer. Hasta mañana, cuando yo la revise, pues no sé si esa documentación que han presentado es la última que se les requirió para completar el proyecto de actuación y que pueden volver a la única hora de ayer. ¿Y a la última hora de la semana? Vale, pues como todos sabemos, se cumple el periodo de gobierno del Grupo Socialista firmado en pacto con Izquierda Unida el día 10 de junio de 2011, si mal no recuerdo. En estos días, mañana o lunes, les vamos a hacer retirar la circular que estamos relatando solicitando que tengamos una reunión. Pero no obstante, quiero preguntarle si puede adelantarle al pueblo algo sobre la decisión que voy a tomar. Me sorprende esto. Al pueblo no hay que adelantarle nada, yo creo que el pueblo lo sabe. ¿Hubo un compromiso en el mes de mayo-junio de 2011 de acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Socialista de Mayo de la Encina e Izquierda Unida de Mayo de la Encina? Sí. ¿Se llevó a una serie de compromisos y a unos acuerdos? También. Bien. Eso fue en el verano del 2011. En el verano del 2012, el Partido Socialista considera que Izquierda Unida no está cumpliendo sus compromisos en el pacto que se firma y rompe las negociaciones y el pacto con Izquierda Unida. Y hay un documento para hacer el pacto y hay otro documento para deshacer el pacto. Desde ese momento, creo que es julio del 2012, serán por concluidas las relaciones con Izquierda Unida. Izquierda Unida amenaza con ir en contra del Partido Socialista y de Antonio Baera como alcalde en el momento aquel. Y intenta preguntarnos una serie de cosas y yo digo lo que dije en el verano del 2012. Ustedes hagan lo que consideren que tengan que hacer. El Partido Socialista, conmigo a su cabeza, considera que ustedes han incumplido el pacto y por consiguiente lo rompe en 2012. Y a partir de ahí, estamos gobernando en minoría y haciéndolo lo mejor que podamos. ¿Qué va a pasar en adelante? Pues yo suelo decir una cosa, o por lo menos con la gente que me conoce sabe que lo digo. Yo sé que cada día que me levanto y sigo siendo alcalde de este municipio, sé que me quedan dos meses. No sé si esos dos meses van a ser a partir de mañana o los dos meses serán los dos anteriores a las próximas elecciones. Porque cuando ustedes no fijan que yo estén aquí, pues consigan de alguna manera legal porque no estén aquí. Yo de hecho pienso seguir hasta que cumpla el mandato que considero que es en junio del 2010. Izquierda Unida considera que nosotros no hemos roto el pacto y sí es cierto que existe un pacto firmado, pero el pacto deshecho no tenemos nosotros constancia de que esté firmado en ningún documento. Otra cosa le digo, lo de las amenazas, Izquierda Unida no tiene... Vamos, eso es totalmente falso porque en ningún momento Izquierda Unida ha hecho amenaza al respecto. Vamos, o sea que en el único momento que se ha roto el pacto ha sido cuando el Grupo Socialista quiso, como ya pusimos, nombrar el Teniente Alcalde de nuestro partido. El Teniente Alcalde de nuestro partido lo nombraba nuestro partido, no el Grupo Socialista, como es lógico. Yo creo, no sé si es pertinente hablar de estas cosas en el Pleno Municipal, porque estamos hablando de cosas de partidos. Pero no obstante, claro, yo se lo digo, los Tenientes Alcaldes, esto también se lo explico a algún ciudadano que no lo sepa, los Tenientes Alcaldes no son de los partidos políticos, los Tenientes Alcaldes son de los ayuntamientos. Y se supone que el Teniente Alcalde es del alcalde. Entonces, es un nombramiento que hace el alcalde, no que hace un partido político. Un partido político puede proponer a una persona, pero la definición o al final, la conclusión es que el alcalde hace el nombramiento. Y usted recuerde, por ejemplo, en una reunión que tuvimos en el despacho de la alcaldía de este municipio, que yo le dije a usted, no quiero que usted sea Teniente Alcalde, porque considero que no me da la suficiente garantía o confianza para que sea mi Teniente Alcalde. Y usted me dijo, y yo tampoco me fío de ti. Entonces, dijimos, pues más claro que la igual. Si yo no me fío de usted y usted no se fía de mí, le dije, pues por consiguiente, lo lógico es que el Teniente Alcalde sea su compañero, no solo usted. Yo creo que eso ya no es nada más que, hasta por el hecho de ese cruce de palabras, yo creo que ya se está haciendo un compromiso de desconfianza. Y un alcalde no puede tener desconfianza en su Teniente Alcalde. Eso me parece absurdo, porque no es cuestión de personas. Un pacto se hace entre el Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida, y no entre tú ni yo. Entonces, ahora, si se ha firmado un pacto y se pone que la alcaldía, como se ha puesto en el punto primero, para el PSOE, los primeros dos años y medio, con Tenencia de Alcalde para Izquierda Unida, está clarísimo que la Tenencia de Alcalde de Izquierda Unida, en este caso, la de Izquierda Unida, no el alcalde, era un pacto, no era una mayoría absoluta. Yo creo que le he firmado bien, y si alguien no me ha entendido, por lo que digo de otra manera, pero yo creo que ya sobre la explicación. Usted lo que tiene que hacer, creo yo que es terminar de leírse todo el pacto que se firmó en junio o en mayo del 2011, y si usted considera que su parte la ha cumplido, quéjese. Si usted ve que las partes en las cuales le afecta a usted el cumplimiento no la ha cumplido, yo creo que no debe de quejarse. El Partido Socialista, le vuelvo a decir, como he dicho antes, con Antena de Alcalde, que soy yo, a su cabeza, considera que Izquierda Unida, desde que Inocente Fruto dejó de estar aquí, y se tuvo que ir a trabajar a Murcia, creo que fue, dejó de cumplir con el pacto. Usted, a día de hoy, siendo 28 de noviembre del 2013, y siendo concejal de este ayuntamiento, creo que desde el 20 de junio del 2011, es concejal de Hacienda. Y usted, díganos aquí, qué es lo que ha hecho usted en la Consejería de Hacienda. Y en el pacto, dice bien claro, que los concejales de Izquierda Unida van a defender, y van a trabajar, y van a llevar con independencia su concejalía. Usted desarrolle en hoy, ahora, a lo largo de estos 20 meses, ¿qué es lo que usted ha hecho aquí en la Concejalía de Hacienda? Yo no tengo por qué especificar ahora lo que he hecho, pero sí he hecho cosas en la Concejalía de Hacienda, hasta que se me fueron cerrando poco a poco las puertas. También le pido que tengamos respeto por una persona que ya no está desgraciadamente entre nosotros, y no volvemos otra vez a nombrar lo mismo. Nombrar a una persona con respeto, siempre. Yo no he estado hablando mal, precisamente, he hablado de Inocente Fruto. Puedo decir, Inocente Fruto, y mientras esté hablando hoy en día, no esté hablando hoy en día, ha sido una persona trabajadora, fiel, honesta, y comprometida con este ayuntamiento, en el tiempo que ha acabado nosotros. Y no puedo hablar nada más que bien de esto, ¿vale? Una persona totalmente competente, por lo menos con nosotros. Y mi compañero y yo no podemos nada más que hablar bien de él. ¿Vale? Y le voy a hacer una cosa. Aquí, puertas no se cierran. Usted sigue siendo a día de hoy concejala de Hacienda. Y las puertas a las 8 de la mañana en el ayuntamiento se abren. Las puertas cuando están los funcionarios se abren empujando solamente, y a la puerta de la Secretaría de Interventora, usted nada más que llamando y entrando, tiene acceso cuando quiera. La puerta de la Alcaldía está abierta de par en par todo el día. Y accesibilidad tienen todos los ciudadanos, al alcalde y a los concejales, cuando quieran, y está demostrado a día de hoy. Entonces, yo no le he dado orden a nadie, y si lo están haciendo así, dígame lo que yo tomaré medida, de que cuando usted aparece un remodel, le cierro la puerta. Las puertas están abiertas aquí con todo el mundo. Y más para un concejal, y más para un concejal, que tiene concejería como usted, que da la Hacienda. No, estoy de acuerdo ya en lo dicho. No, no, no hay nada más que decir. Bueno, pues muchas gracias. Pues damos por cumplido entonces el pleno ordinario del día 28 de abril de la 2013, y si alguien de los asistentes quiere intervenir, pues estamos a su disposición. Pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias.